Se gana, se logra sumar tres puntos, igual corregir los pequeños jugadores que tomamos. Yo me suena parte ahora a viajar a España. ¿Qué esperan de este partido contra Barcelona? ¿Qué esperan de este juego amistoso el próximo minuto? Primero, que sea un buen partido, que sea un partido para no olvidar que hagamos las cosas bien y podemos hacer un buen partido bastante. ¿Qué esperan a estas oportunidades de amistad? Hay que aprovecharlas, ¿no? Sí, hay que aprovechar. Yo creo que es una bonita oportunidad, como te digo, ir allá a hacer un buen partido y para que podamos tener una buena presentación. ¿Qué esperas? ¿Un juego abierto? ¿Jugar León sin presiones? ¿Dar una extensión del buen fútbol que pueden lograr por momento? Sí, eso es lo que se va a tratar, hacer un buen partido, como te digo. Ir a afrontarlo con una personalidad seria, como venimos trabajando. Yo creo que vamos a hacer un buen partido. ¿Qué es lo que más se valora de este tipo de victoria? Lo que más se valora de esta victoria es que, gracias a Dios, se pueden sacar los tres puntos. Y el esfuerzo, yo creo que independientemente de todo, el equipo luchó hasta el final. Por eso yo creo que lo lograron. ¿Importante que no hubo desesperación? Yo creo que eso es lo bonito, que se tuvo la paciencia. Y gracias a Dios, se me dieron los tres puntos. Gracias.